así es amigos y estamos en la calle de colombia 88 perfecto y te pueden ubicar aquí afuera de la plaza del cine verdad es junto al edificio rojo entre colombia girón y rodríguez puebla la estación de metrobús más cercana está acá que esté todo el pueblo se bajan en teatro del pueblo caminan para acá y listo y van a encontrar desde aquí desde la entrada un exhibidor de globos aquí mismo les pueden vender o pueden pasar al local verdad aquí les vendemos desde una fiesta si quieren mayoría de la parte de adentro nos vamos para adentro va nomás es para que más o menos se ubiquen y se den acá las tres si o no belén oye y son cuántos locales 234 son como 8 locales a mano izquierda verdad belén la plaza del cine para que lo anoten y les quede súper claro a nuestros amigos vamos vamos a dar una idea por la parte de aquí afuera que tenemos globos ok que locales es local número 12 local número 12 a ver vamos a pasar en la parte de aquí adentro pueden encontrar lo que es número tanto pequeño como grande de 16 pulgadas y de 32 16 pulgadas y de 32 y en diferentes colores verdad manejas toda la numeración número 0 al número 9 en 6 colores por falta de espacio no tengo más modelos aquí pero este pues si ustedes lo requieren en bodega también y por ejemplo esos encuentros podemos encontrar amiga el de 16 pulgadas de una pieza está en 12 pesos 12 pesitos nada más por mayoreo a partir de 3 piezas las piezas que ustedes quieran está en 10 y si lo quieren por serie o por docena está a 9 pesos el número pequeño el número grande está en 16 pesos una pieza de 14 mayoreo y por docena a 12 pesos y no importa el color verdad no importa el color cualquiera vale lo mismo prácticamente nada más tiene que ver el tamaño que es el de 16 y el otro de 32 pulgadas verdad exacto perfecto estos son banderines son para poner bueno esta tengo feliz cumpleaños bautizo baby shower tenemos varios colores este por ejemplo es de feliz cumpleaños verdad ajá todo este es de feliz cumpleaños este en cuanto lo tenemos este está en 16 pesos 16 pesos cualquiera si cualquiera puede ser por ejemplo este brilloso ajá si tanto brilloso como liso tengo algunos que es este banderines de colores cada banderines viene de un solo color de diferentes colores ah como este ajá ah ya vi ya vi viene como mixto ajá viene o este muy elegante como yo mira ajá ajá y todos negros ok y dice feliz cumpleaños es al gusto de los clientes y esta cintita es con la que va unidos verdad exacto ajá y que otro tipo tienes me dijiste el de bautizo a ver vamos a ver el de bautizo estos de aquí a ver entonces me dijiste los precios por docena como este a 15 a 15 pesos por docena o sea para los que quieren revender también hay precio amigos y por ejemplo estos de mi bautizo igual cualquiera 15 el que ustedes elijan el que ustedes quieran a 15 por docena ajá exacto y por pieza cuanto sube nada mas este sube 3 pesos a 18 pesitos a 18 ajá muy bonitos por cierto si están padres me gustaron mi bautizo miren y mi bautizo ya sea en rosa o en azul oye todos super bonitos mayoreo 15 pesitos verdad por docena si va y ahora que estamos viendo amiga estamos viendo todos los los lobos de feliz día feliz cumpleaños te amo bautizo set de personaje para despedido de soltera ah también hay de boda ok mi bautizo que les encanta la borrachera la botella si soy primera comunión oye y estos por ejemplo entonces en cuanto están esos están en 50 pesos y va variando el precio hasta 35 pesos tenemos también por ejemplo como cuales son de 35 por ejemplo los de 35 son la letra mano escrita que es te amo feliz día feliz cumpleaños ok bienvenidos baby shower ok y ya los de 50 es de personaje y esos esos de 50 son precio que mayoreo por pieza no desde una pieza y esos por ejemplo los de 50 en cuanto los podemos conseguir ya este precio por docena precio por docena en 45 pesos y como cuales son de 50 a ver platicame pues mira son este de este de despedido de soltera ah este de despedido de soltera ándale ok este otro este otro también es de 50 ajá porque vienen como 5 verdad 5 piezas viene por ejemplo el globo el globo principal mide entre 70 y 80 centímetros y por ejemplo esos que estamos viendo aquí que son esos son globos pequeños son globos normales esos están en 30 pesos desde una pieza varea hasta pero dice aquí que trae 12 verdad ajá trae 12 piezas se puede armar así como se ve la imagen o al gusto ahora si que como ustedes elijan y tengan imaginación esos igual están en 50 halloween ahorita ya tenemos lo que es este para navidad y pues para día de muerto ok oye estoy viendo ese set grandote me lo puedes enseñar claro ese de cuantas piezas es? este trae 110 piezas estos son globos y se puede armar en arco vienen todos los globos vienen sus cintas y son globos este también serigrafiados y esto es como para navidad verdad? ajá este es de navidad de hecho aquí y vienen 100 como dijiste que? entre 105 y 111 piezas este y este de arco cuánto vale? este está en 120 120 pesitos tengo también este este Disney en todas las piezas así como se ven dice feliz cumpleaños viene de tricolor y este está más económico este está en 95 pesos igual que este cual cual? a ver queremos igual que este uy este se vea de quedar bien chido este trae lo que dice feliz cumpleaños vienen los globos este metálicos estrellas corazones ya nada más para que sea un solo kit y no le pongan como tantos porque dice aquí 25 25 10 piezas 6 15 wow o sea aquí van 50 66 76 81 81 piezas orale mira y viene así por cuánto? igual por 95 pesos 95 pesos nada más la barata que arrebata amigos está económico el globo para que ya sea para ustedes para sus fiestas para hacer negocio o para lo que gusten para sus próximos eventos por ejemplo tengo ahí car tengo pj max el verde y el rojo tengo huggy buggy que ahorita es lo que está mucho de moda para los pequeñitos y todos estos que estamos viendo en 50 pesos verdad? ajá desde una pieza tengo y ya mayoreo 45 45 mira de disney mickey mimi también igual de a 50 pesos por pieza si cualquiera el que ustedes necesiten y viene el set de varios globos eh mario tienen 5 piezas spider uy ese también los niños les encanta verdad? si más que si es para los pequeñitos que les encanta de todo el iron man superman todos estos de a 50 acuérdense amigos tienen 5 piezas o mayoreo de 45 y una pregunta oye una pregunta amiga también haces este envíos a toda la repubblica? sí claro hacemos envíos a toda la repubblica ustedes nos hacen su pedido por whatsapp o por facebook como ustedes decidan y nosotros les enviamos ok perfecto oye ahh la de la película deanny cócora que viene el día de muertos verdad? también igual cuándo eh? se encantó ay se encantó Amigos, pues yo no sé Yo pensaría que era de la película de Coco Pero no, dicen que es Encanto Y aquí No, mejor te pregunto Tú dime públicamente, amiga No, 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 no te preocupes Siempre la riego No es la primera vez Y valen igual, ¿verdad? ¿50 pesos? Sí, 50 y 45 mayoreo Las piezas que ustedes quieran ¿Y este globo de personaje de cómo? Estos son globos redondos Están en 12 una pieza Y 10 mayoreo Todos los modelos que se encuentran Inflados son los que tengo en existencia ¡Ah, qué chido! Tienes un buen Y 12 pesitos, amigos Y 10, ya saben, precio de mayoreo Oye, ¿y estos se pueden inflar con helio también? Sí, claro, se pueden inflar con helio Ya sea este Para que los pongan con sus pequeñitos O incluso pueden hacer arreglos Y con helio estaría perfecto Espero que luzca, amigos Es que la luz nos da Y no sé si la cámara Alcance a captar lo bonitos que están Todos los personajes ¿Este qué personaje es? Mejor te pregunto, ya no quiero regarla Ese es Hoogie Boogie Hoogie Boogie Luigi ¿Acá quiénes son? Esos son de Naruto Ok Peppa Peppa Minecraft Peppa Ahorita el nuevo personaje que salió en globos Fue Barbie ¿Ah, sí? Moana Stitch Princesas Princesas Encanto Lady Boo Ok Gran variedad Venga Muchos Varios Y variados Ah, y veo hasta el Bob Esponja Anda por acá Miki Mimi ¿Aquí quién está? Un payasito Plim Plim ¿Plim Plim? Ajá, para los bebécitos que ahorita también está mucho de moda, que les gusta Y estos de feliz cumpleaños, ¿cuánto valen? Estos valen 7 pesos una pieza y 5 mayoreo 5 mayoreo Feliz cumpleaños, año nuevo, bautizo Ok, esos están bien baratitos Tengo también estrellas Ah, como estas de acá del fondo Ajá Todo el globo que yo manejo en redondo estrellas Ajá Estrellas es de 18 pulgadas Ok Oye, y todo ese globo que estuvimos viendo aquí inflado, ¿es todo este que está aquí? Es todo este que está aquí Ajá Todos los modelos que tenemos instalados son todos los que están en existencia Entonces, para que nos quede más claro Los que son de personaje a 12 pesos Ajá Y a 10 mayoreo Sí Y todo el de feliz cumpleaños y que viene listo ¿A cuánto? A 7 una pieza, 5 mayoreo Ok Pues ya saben, amigos Ya saben, aquí que con nuestra amiga Ay, ¿Blim Blim? ¿O cómo? Plim Plim Que hay varios y variados Para que se vengan a dar una vuelta O hagan sus pedidos Nuestros amigos son totalmente confiables Oye, ¿y estas velitas de acá para el pastelito? Esas están en 12 una pieza Y 10 de mayoreo Esas son de colores, están más pequeñitas Ok O tengo la rosa y la azul Esas están en 15 una pieza Y 12 mayoreo ¿Y la chispa? Esa, el paquetito así de dos velas Está en 18 pesos O tengo el paquete de velas Que es más grandecito Órale Este está en 120 pesos con 20 velas Cada vela le sale a 7 pesos Ah, pues ya para que tengan para todos los cumpleaños, ¿no? Sí Oye, ¿y estas qué? ¿Son como manteles para el tablón? Sí, este es mantel para el tablón Este está en 28 una pieza y 25 mayoreo ¿Y estas de feliz cumpleaños? Ajá, cualquiera ¿También es para tablón? Sí, es para tablón Todos esos tengo azul, rosa, rojo, plata, negro, dorado ¿Y esto que está aquí abajo? Esos son banderines Esos iguales están en 28 una pieza, 25 mayoreo Ah, pero miren, son personajes Ajá, son personajes y vienen 10 piezas El listoncito les alcanza para 3 metros Pero ya es al gusto de ustedes Si quieren nada más un metro, dos metros O si quieren, o sea, no como para los 3 metros ¿Y estas de acá arriba? Esas son cortinas Esas, toda la cortina mide un metro de ancho por dos de largo Un metro de ancho por dos de largo ¿Y el precio? Toda la lisa, que es la económica, está en 16 pesos ¿Cuál es la lisa? Toda la de aquí abajo Esta es de 16 pesos Ajá, y toda la de aquí arriba Ok Esta está en 16 En 16 Tengo uno de comunión, que este es de homie Igual está al mismo precio ¿Ah, este que está aquí? Ajá, ese pequeñito que está ahí Perfecto Lo que es de para la batucada ¿Estos qué son? Estos son lentes Ah, mira, se ven bien locotrones ¿Estos cuánto valen? Estos están en 55, una pieza, 50 mayoría Igual que la... Ok, una pieza, estamos hablando de un paquete De un paquetito Ajá, trae 12 piezas Ok, un paquete de 12, ¿por cuánto? Por 55 pesos Ok O tengo también coronitas La coronita está igual, al mismo precio Vienen dos de... ¿55? Ajá Y te la puedo surtir, ya sea dorada o plateada Ok, qué chido Para armar la fiesta Feliz cumpleaños ¿Y esto que estamos viendo qué es? Estas son bombas Es la bomba manual Esa es para inflar sus globos Si no, si les da flojera inflarla con la boca Lo pueden inflar con esta bombita ¿Cómo funciona? Nada más así La subes y la bajas Y por aquí pues sale el aire Y se le metes al... Es manual Al globo Ajá, es este Es manual En la parte de aquí Todo el globo que manejo Trae como una pequeña pestañita Y tú metes tu bombita Y la inflas Y se escucha Ah, va, va, va ¿Y cuánto valen? Estas están en... Trece de mayoreo Quince una pieza Trece de mayoreo Quince una pieza Tengo varios colores ¿Y qué tenemos aquí? Estos son confeti Y bolitas de colores Para el globo burbuja Como este Ah, ok, ok Te lo puedes meter ¿Vendes el burbuja también? Sí Lo tengo adornado con confeti El color dorado Ok Que viene así Es de veinticuatro pulgadas Ok, ¿y cuánto vale? Este vale doce pesos una pieza Y diez mayoreo El burbuja Ajá, el burbuja Él le puedes meter hasta peluches ¿Es verdad? Le puedes, ajá Le puedes meter peluches Le puedes meter un globo redondo Por ejemplo, los globos redondos Que yo te mostraba hace un momento Se los puedes meter Y aparte le queda un... Mira, también tengo de plumas Y aparte le queda un espacio De unos quince, diez centímetros Para que tu globo No se vea como muy aplastado Y le puedas meter tu confeti ¿Y el confeti cuánto vale? Este vale nueve pesos una pieza Y siete mayoreos ¿Y este cuánto vale? Igual, al mismo precio Ah, va, 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 va Y hay de colores, ¿verdad? Sí, hay varios colores Ah, qué chido También tengo azulita por amarillo Varios y variados Para que quede bien bonito La decoración de los globos Oye, ¿y este de aquí qué es? Ese es ahorita Para lo que es de... ¿Muertos? Muertos, ajá Está la... La... Escarcia Trae veinte metros Todas Y esta vale... De arañitas Ajá Esta está en setenta y cinco pesos Es brillosita ¿ Setenta y cinco pesos esta roja? Ajá Es la rojita Y setenta Toda la de esqueleto Este... Frankenstein Y... De... Como... Calaveritas Va La bazooka Tengo... Bueno, por ejemplo Ahorita nada más Tengo lo que es rosa Y azul Mira Rosa y azul Ah, ok, ok Son de plástico Estas están en treinta y cinco Una pieza Treinta mayorio Ah, son las que revientas así y sale Ajá La que le mueves de lados contrarios Y sale todo del confeti Incluso le puedes meter lo que tú quieras Mira, le puedes quitar la tapita Ah, ok Y le metes confeti Harina Hasta para hacer este... Cold cakes Ajá Según que tan maldosa seas Exacto Va, me late ¿Y estos qué son como stickers? Ajá Este es sticker Igual para tu globo burbuja Ah, va Para los... Mira, tengo varios modelos Tengo este ¿Y cuánto vale? Este está en diez pesos Una pieza Ocho mayorio Los que tú te quieras llevar Te los dejo de mayorio Oye, estoy viendo Es que otras cositas Acá atrás que son Ajá Esos son para los Los vasitos Para que ya no vayas Y los tengas que este... Que los mandar a serigrafiar Ya solo con un sticker Se lo pones Y ya quedan muy cool Y ya quedan bien personalizados Ajá Hasta de bautizo ¿Cuánto valen, por ejemplo, estos? Esos están en dieciséis ¿Pero qué es? ¿La planilla? Ajá No viene... Si viene una planilla Con... Ah, perdón Dos planillas Me parece que con tres, seis, nueve, doce... Con quince piezas Ah, va, 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 va ¿Y vale cuánto me dijiste? Este, dieciséis pesos una pieza Catorce mayorio Perfecto Nosotros somos Globos y Novedades Bolita Nos encontramos en el pasillo número uno De la plaza Antiguo Cine Es número local... Bueno, local doce Y el número que tenemos para los envíos O para hacer este... ¿Hay compras mínimas? Bueno, para envíos La compra mínima Les recomendamos que sea de mil pesos Más que nada por el... Por el traslado A veces gastan más en el envío Que en su... Perdón Que en su compra O pues... Sí, lo que compran más bien Por eso les recomendamos Que sea una compra mínima de mil pesos Perfecto ¿Y el número de WhatsApp es? El número es 5578048495 Ok ¿Las formas de pago cuáles son? Es pago con transferencia Pago con tarjeta ¿Aceptas tarjeta? Sí, aceptas tarjeta Todas las tarjetas que existan Ok Y pues efectivo Perfecto ¿Y los horarios de servicio? Los horarios es de 9 y media de la mañana Hasta 5 y media de la tarde De lunes a sábado Perfecto Y así es como llegamos al final de este video No olviden dar like y suscribirse Y compartir Bye bye amigos Tapa la cámara 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 Gracias por ver el video.